Escuchaba siempre atenta en la primera fila Se entregó entre melodías a otros labios Soñaba con ser la reina algún día Él con no cometer errores del pasado Se quisieron casi siempre todo el tiempo Ella buscaba en su boca los versos que nunca le dieron Él a una mujer por quien dejaran de llorarle los sonetos Él dejó de escribir poesía, prefería que sus cuerpos se rimaran en la cama Ella no entendía por qué seguía bailando los acordes dedicados a otras damas Él quería enseñarle a auroras Ella frases de amor sobre la arena Que le compusieran canciones a besoras Y él a besoras solo quería hacer cantar a ella Ella quería una aventura que le llenara de gloria Era un simple caballito de madea Él quería una mujer por quien ardiera Troya Y ella simplemente llena No quiso llenarle la vida de soles Ella a desnudarse con sus lunas Y a medio camino les crecen las dudas Y empieza la guerra sin tableros ni peones Pero a las seis de la tarde se riegan por dentro y les brota el amor Bien sabe Dios o quien sea cualquiera que lo vea Que si existe algún problema no fue amarse poco Míralos si parecen dos locos Arrancándose la piel para abrazarse el corazón Cuando a las seis de la tarde se riegan por dentro y les brota el amor Él quería enseñarle a auroras Ella frases de amor sobre la arena Que le compusieran canciones a besoras Y él a besoras solo quería hacer cantar a ella Ella quería una aventura que le llenara de gloria Y un simple caballito de madera Él quería una mujer por quien ardiera Troya Y ella simplemente lena Cada vez que se acaban los besos Se visten de miedos de nuevo Pensar que quizá no merezca la pena luchar Por un par de momentos Aunque buenos Pero se quieren casi siempre todo el tiempo Y tienen cruces de miradas traicioneros Llenitos de luz Que eclipsan el baúl de los malos recuerdos consejeros Quizá llegó la hora de aprendernos Y ella se dejó bañar en sus honoras Mientras él escribía poemas en la arena Y cantaron las canciones que se cantan a besoras Cantó ella por él Cantó él por ella Y ella supo que soñar es cabalgar y ser feliz En su simple caballito de madera Y ella supo que para que ardiese Madrid Bastaba simplemente con Elena Y ella supo que para que ardiese Madrid Bastaba simplemente con su Elena